La empresa de Emilio Azcarra Gallín, desde hace unas semanas mandó a desocupar sus foros 10 y 11 al parecer. Estos espacios podrán ser ocupados en algunas semanas por diversas productoras, quienes estarán filmando algunos de los nuevos contenidos que Netflix anunció para 2019 y 2020. Cabe recordar que Televisa Studios, desde finales del 2018, decidió colaborar con diversas coproducciones con jugadores mundiales de la industria de contenidos, entre ellos Netflix, con quien rompió relación hace tres años al retirar su contenido de la plataforma. Esto luego de que Grupo Televisa decidiera lanzar a principios de 2016 su propia plataforma de contenido sobre demanda, llamado Blim. Puede leer, Gossip adelantó que prepara contenido también en coordinación con Sony, TNT, en Demoli, Amazon Prime Video. Las nuevas producciones abarcarán géneros como ciencia ficción, comedia y literatura adaptada. Al parecer la televisora ha entendido que las audiencias están cambiando y hoy buscan contenidos muy distintos a los de su oferta habitual. Así es, que la competencia de Televisa ahora estará en casa y desde los espacios de San Ángel se hará algo nuevo. Que la plataforma streaming presentará.